Antes de encontrarnos en un periodo poco lluvioso, se reportan algunas mejoras en las fuentes de abasto afectadas por la poca disponibilidad de agua. Con más detalles, como es habitual cada lunes, el Máster en Ciencias, Argelio Fernández. Buenas noches, Argelio. Adelante. Buenas noches y muchas gracias. Durante las últimas semanas disminuyó en el país la cantidad de fuentes de abasto a la población afectadas por poca disponibilidad de agua superficial o subterránea. Aunque la diferencia es de solo tres fuentes, la cantidad de personas vinculadas a estas se redujo en más de 15.000. A nivel provincial, se destacan los territorios donde no varió la cantidad de fuentes. Luego, se observan ligeros incrementos en las provincias de Villaclara, Cienfuegos y Las Tunas. Y por el contrario, solo se redujo la cantidad de fuentes en la provincia de Camagüey con nueve menos. En cuanto a la población asociada, además de Camagüey con una cifra importante, hubo mejoría en La Habana con cerca de 900 personas. A la vez, presentan aumento las ya mencionadas Villaclara, Cienfuegos y Las Tunas. Hoy, se encuentran afectadas un total de 37 fuentes de abasto a las que están vinculadas algo más de 25.000 personas. Además, predominan los casos donde la afectación es parcial, o sea, se explotan, pero con regulaciones en los caudales o en los tiempos de bombeo. Y también los que se afectan habitualmente durante el periodo poco lluvioso y se recuperan durante el periodo húmedo. La provincia con la mayor de fuentes afectadas es Holguín, con ocho. En la región oriental se destaca, además, la provincia de Santiago de Cuba, mientras en el centro la mayor afectación corresponde a Cienfuegos y en occidente a Pinar del Río. Sin embargo, la mayor población afectada pertenece a La Habana con más de 15.000 personas, seguida de Holguín y Santiago de Cuba, ambas con una diferencia notable. Es todo por hoy. Muchas gracias. Les reitero el saludo y hasta la próxima semana.